listo este es el vídeo número 33 del curso de php en el vídeo anterior clonamos este repositorio todo el código fuente todos los archivos que hemos desarrollado hasta el momento ya están disponibles ok de forma local inclusive abrimos una ventana de visual estudio code bien entonces regresemos a la página entramos al concepto 11 veamos de qué se trata el control checkbox tiene dos estados seleccionado o no seleccionado uno o cero dicho en otros términos para analizar este control utilizaremos prácticamente el mismo ejemplo que con el objeto radio entonces en qué consiste ese ejemplo dice implementar un formulario que solicite la carga de dos números enteros listo aquí nos advierten que esos dos campos deben ser de tipo text pero lo más apropiado es utilizar number ok disponer dos controles de tipo checkbox que nos permitan seleccionar si queremos sumar y o restar esos dos valores que el usuario ingresa en primer lugar tendremos un archivo html es en esencia código html ahí no tenemos islas de código php y es muy sencillo está este primer input que debe ser de tipo number al que el que tiene como name valor 1 y luego está valor 2 también de tipo text debe ser de tipo number solamente para capturar números es lo más apropiado y después vienen los checkbox está el type el input de type checkbox con un name esto debería decir sumar o sumar el segundo checkbox dice check 2 y es para la resta este name debería decir restar y al final tenemos el input de tipo submit para que el formulario contacte con página 2 con ese archivo aquí hay una explicación adicional luego viene el archivo php 2 ese archivo es el que está como action sobre el archivo página punto html para que cuando se presione ese botón se llame el archivo página 2 el archivo página 2 punto php y este es muy práctico este ejemplo es muy práctico porque a ver hasta aquí tenemos código html luego empezamos con un bloque de código php que va desde este punto hasta aquí ahí donde está el cierre y nuevamente tenemos código html html que básicamente se conecta con el de acá arriba listo dentro de la sección de código php hay lo siguiente preguntamos si check está activo si está activo entonces sumamos valor 1 valor 2 y mostramos el valor en pantalla el resultado de la suma valor 2 es posible que esa casilla esté habilitada listo puede estar como seleccionado y no seleccionado por otra parte tenemos la verificación si el check 2 el check 2 está activo si está activo realiza la resta entre valor 1 y valor 2 bajemos bajemos un poco que más nos dicen por aquí si el check box no está seleccionado en el formulario no se crea una entrada en el vector asociativo request ese es el término técnico que se utiliza en php para esta variable para la variable request es un vector o un arreglo asociativo para saber si existe una determinada componente en un vector se emplea la función is set si retorna true significa que existe y por lo tanto el check box está seleccionado más adelante dice si si disponemos dos y a la misma altura ya que los dos controles de tipo check box podrían estar seleccionados ok ahora aquí está el problema resuelto vamos a replicar ese caso aquí entonces creemos una carpeta que se llame s11 formularios check box y ahí creamos el primer archivo entonces demo01 esto podríamos llamarlo a ver aritmética este es el index como tal el formulario es un archivo php y ahí pegamos copiamos este código y lo pegamos en este nuevo archivo el action va a hacer algo que se llame demo01 aritmética procesamiento bueno que esto debería llamar tener otro nombre más relacionado con el check box así queda mejor aritmética aritmética check box procesar realmente aquí la extensión del nombre del archivo se debe a que haremos muchas demostraciones entonces es mejor utilizar una convención que facilite tener un orden ok entonces indicamos que estos dos campos son de tipo number a esto lo vamos a llamar número 1 y al de aquí debajo número en lugar de valor que diga número esto sería sumar esto es lo que se muestra en pantalla restar y aquí operar como podemos visualizar esta este archivo html a ver voy a abrir una terminal preguntemos si php está correctamente instalado si lo está si ustedes tienen dificultades para configurar php en la terminal ustedes podrían seguir una guía similar a esta escribamos aquí escribamos aquí como configurar php como comando como variable global mejor así como variable global en windows ustedes pueden hacer la búsqueda para mac o ex o para linux es muy fácil inclusive hay vídeos que muestran todo este proceso vamos al menú inicio y buscamos por editar variables de entorno se va a abrir una ventana como esta luego vamos aquí donde dice environment a ver si lo puedo señalar aquí ahí listo y desde new creamos la ruta aquí nos dan todos los pasos que debemos seguir escribimos un nombre le damos la ruta acá básicamente si la instalación de sam está en c sam php esa es la ruta que se especifica en este campo yo podría escribir aquí php global y ahí mismo especificamos una ruta similar a esta en el lugar donde ustedes hayan instalado php en donde se encuentre el archivo ejecutable a ver vamos a ir un momento a la carpeta de sam y yo instale sam en el disco f php este es el archivo que es el que se encarga de ejecutar comandos en la terminal comandos de php listo es importante seguir esos pasos ok entonces ahí básicamente escribimos un comando que nos permite ejecutar un servidor de php php podríamos preguntarle create bueno en español crear un servidor de php desde la terminal o desde la línea de comandos es básicamente ubicarnos en la carpeta en donde están los archivos y escribir php php menos ese localhost y un nombre un número de puerto listo menos ese localhost dos puntos voy a escribir el nombre de puerto digamos 8783 bueno ahí pasó algo bueno es que la s va en mayúscula Ok, podemos abrir ese servidor Vale Y entramos a la carpeta El nombre que le asignamos A ver Este Listo, entonces ahí entramos a la carpeta Y luego el archivo No lo recuerdo al pie de la letra, es este Entonces Ahí está, voy a aumentar el tamaño Por ahora si colocamos aquí números Marcamos esas dos casillas Dice que no está este archivo Es necesario crearlo Debemos ser uno aritmética, checkbox, procesar Ok Entonces aquí Creamos Ese archivo Antes de crearlo Efectuaría un commit Formulario Para demostrar el uso de checkbox En este archivo ¿Qué hacemos? Vamos a decir que es de tipo php Entonces Preguntemos Si request Operación Bueno aquí no es operación Sino sumar Si operación Está presente Como es el código original Aquí Y set Nos falta hacer esa invocación Así Ok Entonces Creamos Leemos el primer número Debemos convertir al número A entero Número Número 1 Luego tendríamos número 2 Estas dos variables Listo Y realizamos la suma Y la mostramos en pantalla Con el echo Luego con el If If set Request Y ahí vendría Restar Básicamente copiamos esto Y aquí Sería de esta manera Más ordenado La resta Cambiemos ahí los nombres de variables Ok Listo Regresemos La suma es 5 Pero por qué no nos muestra Ah Por lo que no es Else If Es sencillamente If Son dos If Independientes Para la suma Para la resta Necesario agregar un salto de línea Ese salto de línea Lo podríamos agregar Aquí A ver Ahora sí La suma es 5 2 más 3 5 2 menos 3 1 menos 1 Esa es la Demostración De uso del checkbox Ahora mismo Podemos hacer un commit Aquí Todos los cambios Van quedando En el repositorio remoto Eeeh Uso De If set Para validar Si una operación Si un checkbox Quedó activo Vale Y podemos detener El servidor Limpiamos pantalla Y podríamos continuar En el siguiente Video Hasta la próxima Adiós H Ho H